Estamos muy contentos de estar en Puerto Rico. Una vez más, estaremos esta semana comenzando sábado 29 de julio. Estaré con mi esposita Judith Andino en las iglesias de Trujillo Alto de La Gloria y también de Ciudad Universitaria con el pastor Hugo Alor. Será algo explosivo, será algo con temas psicológicos, cristocéntricos, de motivación. Así que el sábado 29 mi esposa estará en una iglesia, yo estaré en otra iglesia para poder llevar los primeros mensajes ese sábado 29. Pero el lunes 31 de julio hasta el viernes 4 de agosto estaremos en la alcaldía de Trujillo Alto con talleres psicológicos, familiares y de motivación. Así que no te lo puedes perder. Así que si usted está en Bayamón, está en Cupey, Río Piedra, Carolina y hasta Río Grande, acérquese con nosotros a la alcaldía de Trujillo Alto a las 7 y 30. El lunes 31 de julio hasta el viernes 4 de agosto y el sábado 5 estaremos finalizando en algunas de las iglesias del distrito. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que usted nos acompañe con estos temas tan poderosos y necesarios de ayuda familiar y también emocional. Dios le bendiga. Dios te bendiga, 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 Dios